Másimo Te vamos por un bolo Ahí va Aspeta Diego, Diego, que me lluca a mi Diego Yo no me llico En los pasos No me llico En la nintena Muchas gracias A la pena No me llico A la cara No me llico Pero no me llico Y no me llico Por que no le llico Gracias por ver el video. 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 Gracias.